Muy buenas a todos chavales, aquí estamos Hoy os traigo una racha de 45 bajas que me saque ayer en el Black Ops 2 Bueno, me vais jugando un poco de baja confirmada y la verdad es que Es un modo que no había jugado mucho, ya que en este juego tienes que llegar a las 100 chapas Y es una cosa que, siempre que intentaba jugarlo y veía que Como que duraba muchísimo la partida, me aburría un cojón Así que, siempre te decía decir, bueno, esto dura tanto tiempo Paso de jugarlo, porque 6 vs 6, 100 chapas me parece una barbaridad La mayoría de partidas se suelen terminar por tiempo Así que para jugar una cosa donde la gente lo único que hace era campear las chapas Pues la verdad es que pasaba, ¿no? Pero bueno, anoche jugando unas partidillas con Abel, con Alex y con Willy Pues me saqué esta racha, la verdad es que no empecé la partida muy bien Así que por eso solamente os pongo la racha, no sé si empecé 19 vs 6 o algo así Pero de repente digo, venga, ya me están tocando los mismísimos Voy a ver si me puedo sacar una racha bastante potente Ya veis que si me la saqué, me saqué una racha de 45 Aquí me veis utilizando el helicóptero Lo de estar y los perros No tengo todavía el enjambre, todavía no tengo el nivel 54 Pero vamos, os puedo decir que estas rachas son la hostia Después de esta partida me saqué una todavía Muchísimo mejor si me seguís en Twitter Bueno, veríais la foto que puse anoche Bueno, el hiazo que puse anoche de la partida que me saqué Y es una auténtica barbaridad La verdad es que es mi mejor partida de Black Ops 2 Supongo que la tendréis mañana subida al canal y comentada Pero bueno, vais a ver ahora las rachas Una vez tiro, la verdad es que me meto por aquí y hago una destroza También hay que decirlo, me meto por aquí y empiezo a matar a todo el mundo Probablemente un error que hice, ya que Alex ya también me lo dijo De meterme en su spawn Pero vamos, me veía a tope, la verdad es que me tenía los huevos hinchados Y digo, pues que a estos los mato a todos Los mato a todos, la verdad es que Siempre llega un momento en el que dices O reviento el mando o me pongo a jugar aquí Que mato a todo el mundo Pero bueno, ya me veis aquí con el lodestar Antes de sacarme los perros lo tiro Y quería ya sacarme los perros una vez tenía el lodestar Aunque ya me veis que tengo unos tirados Y digo, vale, con estos me saco otros perros Pero antes de sacarme los perros Lo que quería hacer era también intentar enlazar otras rachas Veis ahí a Willy debajo del spawn Donde les hace reaparecer arriba Y si no reaparecen ahí, reaparecen al otro lado Esto es una auténtica matanza Veis, si os fijáis en el killfit en la parte inferior izquierda Del gameplay Veréis que no paraba de salir mi nombre hace un momento O sea, era impresionante Y entre los perros y el lodestar En este mapa que es un mapa pequeño Donde los respawns son O el de arriba o el de abajo O raramente suelen renacer en el medio Como habéis visto ahora, ¿no? Es algo que es bastante extraño Pero bueno, suele pasar Y aunque pase los ves en un momento con el lodestar Y te los fundes Pero bueno, veis como me estoy hinchando De una manera exagerada Y vais a ver en el vídeo de mañana Donde también me hincharé Pero vamos, 300 veces más ¿Qué más os iba a comentar? Bueno, me vais utilizando la PDW Y es un arma que me encanta O sea, es mi subfusil favorito Porque además de tener todas las balas que tiene Es un arma que no se va casi nada De una cantidad de disparo que es impresionante O sea, puedes disparar Que ya puedes disparar Para ese estilo la MP7 del modo de Warfare 3 La verdad es que me encanta Es como mi subfusil favorito Como he dicho, la verdad, ahora mismo Y nada, ya os comentaré más sobre todo Todavía tengo que hacer el comentario Hablando sobre las Betis Me las veis utilizando en muchos gameplays Todavía no lo he hecho Y sigo diciendo que os debo un comentario Pero bueno No me saco un comentario Bueno, atención aquí ahora Los perros la que lían en un momento Todavía no he tenido tiempo Para sacar una partida así con Betis Siempre que me intento sacar una partida Pues no llevo el carroñero Que no lo tenía todavía Porque al subir de prestigio Pues el carroñero está al nivel 44 No me acuerdo de cambiar clases Pim pam, estoy a lo mío Y no me acuerdo nunca, ¿no? Pero bueno, os dije que subiría un gameplay Hablando sobre las Betis Lo vais a tener No os preocupéis que lo vais a tener Y aquí veis como ¡Ay! Se me termina la racha Me meten un francazo Que casi me arrancan las gafas estas Que lleva el muñeco Y ya estaba pues Terminándose la partida Ya les decía yo ahí al final Veis que no he recogido Casi chapas ahí en el último minuto Y es porque les dije yo Que no la recogiesen A ver qué racha me podía sacar Ya que la partida está prácticamente ganada Como veis ahí iba 90 a 30 Y ya dije Bueno, va a pillar las chapas Que esto ya está todo Pero bueno, baja confirmada El mejor modo, el modo más fácil Para poder sacarte rachas altas Ya que las chapas te dan la buena barbaridad De puntos Pero Si que lo que queréis es Tenerlos más controlados Yo recomiendo otros modos de juego Estilo dominación O demolición Algo con objetivos Que sepáis Que renacen siempre en su objetivo Pero bueno chavales Lo he dicho Una racha de 45 bajas Aquí a tope Espero que os haya gustado Ya sabéis me gusta Favoritos al vídeo Ayudan muchísimo Mañana tenéis la partidaza Que me saqué Anoche en Black Ops 2 Y nada Me gusta favoritos Lo he dicho Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós chavales Adiós chavales Adiós chavales